En la expansión, silencio, vientos de oscuridad De locues y jamás de comprarme un poco más Es un juego que en tu mente comenzó Es infinito al corazón, incompencible a la razón Hay un defecto espacial en mí Hay un defecto espacial en ti Todos guardamos nuestra oscuridad En la caca de cristal En la ilusión, el tiempo no es el deber Las cuerdas vibran el volcán Esta odisea universal Todo corriendo a luz En dimensiones que no ves Tu mente reales siempre Hay un defecto espacial en mí Y un defecto espacial en ti Todos guardamos nuestra oscuridad En la caca de cristal 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!